Amigos, continuamos con más de C24 Noticias. La corrupción es un tema aún pendiente en América Latina, pero la región ha avanzado en reducirla en los últimos 8 años, según el barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, mientras el 19.3% de la población manifestaba en 2016, que se había reducido en 15.5%, también cifras que se revelan para el año 2014. Precisamente para ampliar en este tema, conversamos con el autor del más reciente estudio titulado El Nuevo Contexto de la Corrupción en América Latina, el doctor Kevin Casas, investigador asociado de Diálogo Interamericano en Washington, quien recientemente presentó las conclusiones de este estudio ante la Organización del Diálogo Interamericano en Leap University en Costa Rica. Un gusto conversar con usted, doctor Casas. Bienvenido a C24. Encantado, Gustavo. Doctor Casas, ¿puede comentarnos de este resultado, de este estudio, que ustedes, una medición que hicieron sobre la corrupción en América Latina? ¿Cómo salieron evaluados los países, sobre todo de Centroamérica? En efecto, este es un estudio que fue publicado en el mes de febrero y que presentamos ayer en la Universidad LEAD, aquí en San José, Costa Rica, por primera vez en Centroamérica, que pretende dar una mirada a lo que ha pasado con la corrupción según la información que tenemos disponible en América Latina en general en los últimos 10 años. Miguel, y las conclusiones que salen de esa revisión son interesantes, porque, digamos, lo que hemos visto en toda la región en los últimos tres años es una seguidilla impresionante de grandes escándalos de corrupción desde Brasil hasta Chile, hasta México, Honduras. Y, bueno, de alguna manera la tentación obvia es decir, bueno, estos escándalos, esta seguidilla de escándalos, está saliendo ahora porque ahora hay más corrupción que nunca. La verdad que no es eso lo que revelan las cifras. Cuando uno hace la revisión de la evidencia que tenemos disponible, se encuentra, por ejemplo, que un porcentaje menor de la población hoy manifiesta en las encuestas haber pagado un soborno en el último año de lo que era el caso 10 años atrás. Un porcentaje menor de la población en América Latina manifiesta hoy haber tenido conocimiento directo de un acto de corrupción de lo que era el caso una década atrás. La percepción de corrupción en promedio es hoy en América Latina más baja de lo que era hace 10 años. Entonces, la conclusión principal del estudio es que yo creo que lo que ha cambiado en América Latina tiene que ver con el contexto en el que se producen los actos de corrupción, fundamentalmente porque hay una nueva forma en que la gente se informa en América Latina, que tiene que ver con las redes sociales, porque hay una mayor expansión de las clases medias, que son mucho más activas políticamente. ¿Por qué hay que, por ejemplo, las personas que tienen acceso a las redes sociales, a las tecnologías también, son los principales denunciantes de, por ejemplo, casos de corrupción, de escándalos de corrupción? ¿Empiezan a manejarse iniciativas que culminan en investigaciones fructíferas? No necesariamente son los principales denunciantes, pero lo que sí es cierto es que las redes sociales hacen que mucha más información llegue al dominio público y que esa información circule más rápido y que sea mucho más fácil organizar a la comunidad, organizar a la sociedad en torno a la causa contra la corrupción. Lo hemos visto en manifestaciones multitudinarias en Brasil, en México, en Honduras. Ese tipo de organización colectiva se facilita enormemente por las redes sociales, baja muchísimo los costos de organizar. Doctor Casas, fíjese, en países como Guatemala y Honduras, donde hay comisiones de apoyo, comisiones internacionales que están luchando contra la corrupción, ¿cómo evalúan ustedes la situación de estos dos países de Centroamérica? Bueno, son países que tienen problemas complejos, como todos los de Centroamérica, en el tema de la transparencia y la integridad de la función pública. Sin embargo, lo que pasó recientemente en Guatemala en el año 2015, cuando por presión popular y también por acción del Poder Judicial, el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti tuvieron que renunciar. Yo creo que marco un hito extraordinario en la historia, no solo de Guatemala, sino de toda América Latina. O sea, no es poca cosa que por presión popular, en función de un escándalo de corrupción, se haga renunciar, se obligue a renunciar a un presidente en funciones. ¿Cómo salen evaluados, doctor Casas, Costa Rica y Panamá? En Guatemala ha habido un progreso muy importante que tiene que ver mucho con el papel de la CICI, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, pero también con lo que ha ido aprendiendo y mejorando el Poder Judicial. El caso de Honduras es un poco más complejo y ahí, digamos, las perspectivas que tiene la misión internacional creada por la OEA, la misión contra la impunidad, son más inciertas las perspectivas de esta misión, porque su mandato es muy débil comparado con el de la CICI. Doctor Casas, le preguntaba sobre la evaluación que hacen a Costa Rica y a Panamá sobre la situación de la corrupción. Mire, cada uno de estos países hace una historia diferente. O sea, Costa Rica tiene, sería necio decir que no tiene problemas de corrupción, pero todas las mediciones indican que está mejor situado que el resto de Centroamérica. Y Costa Rica tiene un activo que es muy importante en esta materia, que es un Poder Judicial robusto e independiente. Yo creo que eso es fundamental porque por más transparencia que usted pueda tener, transparencia que permita que se aireen las denuncias, que se discuta sobre el tema de la corrupción, que se conozcan los escándalos, si no hay un Poder Judicial que lleve ante la justicia a los responsables, de poco sirve la transparencia. Costa Rica tiene esa ventaja. En el caso de Panamá, Panamá es un país que tiene problemas muy graves en materia de integridad en la función pública y ese más bien es un caso donde hay mucha transparencia, donde el tema se discute, donde la prensa es muy libre, donde hay una posibilidad de que se conozcan los hechos de corrupción, pero francamente la actuación del Poder Judicial en Panamá no ha sido capaz de hacer lo que realmente importa, que es acabar con la impunidad en el tema de la corrupción. Doctor Casas, ¿qué recomendaciones se desprenden de esta medición que ustedes hacen, que recomienda diálogo interamericano para frenar o para obstaculizar el avance de la corrupción en América Latina y también impulsar la transparencia? Mire, varias cosas importantes. Yo creo que la gran recomendación tiene que ver con uno de los hallazgos del informe, que es que en la última generación América Latina ha hecho un trabajo extraordinario en diferentes formas en cada uno de los países, pero un trabajo extraordinario para introducir normas, estándares, instituciones tendientes a aumentar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas. Hay que persistir en esa ruta. Mucha gente dice, bueno, es que estos escándalos de corrupción que están saliendo ahora lo que demuestran es la inutilidad de todas las normas que se han aprobado. Yo creo que no, yo creo que es exactamente lo contrario. Estos escándalos muestran que es ahora finalmente cuando estas normas, estos estándares están empezando a tener efecto. Hay que persistir en esa ruta. Y los gobiernos, los estados, ¿están de acuerdo con impulsar estas modificaciones en lo que serían sus sistemas legislativos para combatir la corrupción? Mire, a veces sí, a veces no. Probablemente los sistemas políticos sean muy reacios, muy renuentes a embarcarse en reformas de este tipo. El tema es que lo que hay ahora es una enorme presión social, porque esa transformación normativa que se ha llevado a cabo en la región ha generado expectativas en la población a las que es muy difícil resistirse. O sea, cuando usted tiene millones de gente en la calle, como fue el caso en Brasil en el 2013, o en Honduras o en México, es muy complicado simplemente hacerse de la vista gorda y resistirse a la tarea pendiente de legislar para prevenir la corrupción y, como decía, acabar con impunidad. Yo creo que es la presión social la que tiene la clave de esta historia si hemos de hacer una transformación en favor de la integridad de la función pública en América Latina. También, como usted decía, el valor de la última generación, el aporte que ha hecho para luchar también por la corrupción. Agradecido por sus palabras y por su análisis, doctor Casas. Encantado. Doctor Kevin Casas, investigador asociado de Diálogo Interamericano en Washington, conversaba con nosotros sobre la última medición de corrupción en América Latina. Amigas, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. Gracias por ver el video.